Este lunes 1 de mayo no te pierdas el gran estreno de Urban Music que será transmitido por la señal de OQ Canal 35 de lunes a viernes a partir de las 3 a 5 de la tarde. Tendremos temas de actualidad, entrevistas, sorteos y muchas sorpresas más bajo la conducción de Kevin Zúñiga aquí en OQ Canal 35 Urban Music.